¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí Vale, a ver si... Hay luz, ¿no? Vale, sí Pulsa mantén, monta el izquierdo de ratón para abrir Vale... 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 ¡Me cago en Dios! ¡Me escucho pasos! Vale... Un ordenador... No puedo hacer nada, ¿no? No... Tío, no me gusta este juego, ¿eh? O sea, es que no me lo paso bien ¿Por qué este ruido, tío? ¡Muy bien! ¡Pero, no! ¡Muy bien! ¡Qué! ¡Pero, no! Me cago en Dios Que se satiaron No ¿No podemos jugar a otro juego? Hostia puta ¿Qué se supone que pasa ahora? No, tío, no puedo No puedo, no puedo con mi puta vida Pero, tío No No sé qué ha pasado O sea, me han matado La madre que me parió Pero, tío Pero, ¿por qué? Hostia Que no Que no, 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 tío, que no, que no ¿Quién me mandó a jugar a esta mierda, tío? ¿Pero por qué os hago caso? Es que no disfruto, tío No disfruto, no disfruto No me lo paso bien No sé cómo hay gente que le gusta jugar estos juegos, tío De verdad, es que No me hace nada, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Quién me mandó? ¿Y quién eres tú, tío? ¡Soy un hombre! ¡Merecido Dios mío, me has enviado a los apóstoles! Guarda tu vida, tío ¡Tienes una llamada! Vale Bueno, este sí está muerto, ¿eh? Hijo de la gran puta este No, objetivo Escapa del manicomio, accede al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Esto no es Vale ¿Cómo veo el objetivo? Ah, vale, aquí sale Objetivo Escapa del manicomio, accede al control de seguridad Para desbloquear las puertas principales Vale Eh... Las puertas principales Eh... Lo de seguridad Vale, ¿y dónde se supone que está eso? ¡Ey, buenas! Hay un teléfono descolgado Tío El... El puto bicho ese que me ha pillado y me ha tirado Mmm... Dios Vale, ¿qué me ponen? ¡Orden de expropiación! ¡Expiación! Corporación Murkoff Ok En el asunto de la expropiación De centro psiquiátrico del Monte Massif Sistemas Psiquiátricos Murkoff Parque Natural del Monte Massif Carretera Comarcal 112 Seguridad Seber Murkoff SSM Ha presentado una declaración escrita Ante la Junta Directiva Pues tiene motivos para creer Que puede producirse Un... Dos puntos Fallo de seguridad Catastrófico en el centro psiquiátrico Con peligro inminente De contaminación del entorno Vaya Consideramos que la declaración Y el testimonio Ofrecen pruebas suficientes Para exigir acciones urgentes Por parte de SSM Y que fundamentan La misión de esta orden Por la presente Se le exige que otorgue A SSM Pleno acceso A todas las instalaciones Y que transfiera Toda la autoridad A sus agentes Al aceptar este documento Usted O cualquier familiar vivo Desiste De cualquier Litigio Contra la corporación Murkoff O sus filiales Eh... Uy, mierda Que hay más Por las acciones De SSM O por las circunstancias Que exigieron Su actuación Sin importar La responsabilidad Vale Vamos que está Maldonado y Calcapone Compañero Vale Y ahora se supone Que tengo que buscar La habitación esa ¿No? Que tiene Esto no es Esto está cerrado Que por cierto Hay algo aquí Eh... No Vale ¿Y para dónde es? Uy Pérate, WhatsApp Fuera Eh... No sé dónde estoy Es decir Ah, vale Me ha tirado por ahí Vale, me he caído de ahí Ok Eh... Hostia Hay un pavo ahí Ey ¿Se mueve? Sí se mueve Sí Uh, está vivo Este está vivo Este está vivo ¿Puedo? Es que no sé si tengo que por ahí No sé qué camino es ¿Puedo pillar la silla de ruedas, tío? No, no puedo interaccionar Eh... A ver Es que no sé Yo imagino que todos son malos Los que están aquí dentro, tío Bueno, antes había así colgado Que me ha hablado Que decía que... Nos van a matar a todos Y tal Ahí que está pinchado la cabeza A ver Está abierto Y un hogar ruido Hijo de puta, tío ¿Pla? No se abre Vale, pues no sé por dónde tengo que ir Eh... Aquí se puede No, vale Estas puertas de hierro Parece que están todas cerradas Y tengo que Buscar una llave Vale Eh, bueno Pues queda la opción De bajar para abajo O... Para la derecha A ver el cartelito Security room Electric room Vale, es para ahí Es para ahí, ¿no? Sí Es para ahí porque me decían Que era lo de la seguridad Así que bueno Vale, lo vamos a dejar aquí De acuerdo Eh... Como habéis podido ver Ha habido un poquito más de chicha En este segundo capítulo La verdad Eh... Creo que... No sé si... No creo que me lo vaya a pasar nunca Este juego Porque lo paso muy mal Y... Me voy a quedar Súper encallado en los sitios Porque... O sea, suelto las manos del ratón Y del teclado Es decir, no consigo... No... No me veo pasándomelo Pero bueno Yo lo voy a intentar, ¿vale? Eh... Espero que os haya gustado más Este segundo capítulo Que el primero, ¿vale? Porque el primero fue muy... Muy light No hubo casi... Casi nada Y bueno Ya nos vamos enterando De cómo están las cosas, ¿no? Entramos aquí Vemos que... Eh... Se están cargando la peña En el manicomio Eh... El gran... El gran duñones Eh... Me ha tirado por la ventana Que es esta de aquí Te lo recordar Esta He acabado aquí Un paón me ha pillado en el suelo Me ha mirado la cámara Y no sé qué cojones me ha dicho Bueno, me ha dicho eso Que vaya... Lo... A activar las cámaras de seguridad Creo que era... Creo que era eso Así que nada Espero que os haya gustado más este vídeo Y si queréis Un tercer capítulo Hacedmelo saber Así que nada Adeu ¡Ni de coña!